Miren qué bonito señores está eso, espagueti, vean qué colorcito está cogiendo ese pollito, vean, delicioso. Ahora vamos aquí en un mulo, ¿para qué se le pone aceite dulce a los espaguetis? Espagueti rojo con pollo y arrocito blanco, va a quedar delicioso, para que me acompañen a comer un poco el que quieras, trae su plato. Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenido a un nuevo video hoy en su canal Recordando la Vida del Campo. Hoy vamos a cocinar un rico arroz blanco, con espagueti, con pollo dentro. Aquí tenemos los sazones, cada ingrediente. En esta ocasión nos van a hacer la comida la cuñada y la vecina dulce, que está aquí. Hoy la vamos a hacer en la casa de dulce, que también cocina buenísimo como la cuñada. Esa es dulce mi gente, si ella es dulce puso aquí el agua para los espaguetis. Es una comida tradicional, todo dominicano sé que ha comido, ha comido esto. Cuñada, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy entonces? Hoy vamos a hacer un arrocito blanco, con espagueti y pollo guisado dentro. Oiga, así que no se pierda el video mi gente, denle me gusta. Aquí le ponemos un chín de aceite a los espaguetis. También, tengo que ver. También. ¿Para qué se le pone aceite dulce a los espaguetis? Para que no se despegue. Ok. Estamos picando el pollo para los espaguetis. Mamá, ¿es dos? Un poco de vinagre para lavar el pollo. No, ya la cuñada va a poner, ¿qué cuñada? Un espagueti. Ok. En el agua ahí. Para guisarlo con pollo, señores. Espagueti rojo con pollo y arrocito blanco. Va a quedar delicioso. Espagueti rojo con pollo y arrocito blanco. 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 No se come, mamá no me dejo ahorita cuando vaya a hacer el pan me llamo, ahí yo aprendí el pan, tengo que ir a ver. Señor, vamos a hacer el pollo ahí, aquí ya el dulce tiene, los ajíces, los vamos a picar para lavarlo y agregárselo al pollo. Y ese sonido que escuchan los espaguetis, señor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.